Mi nombre es Benigno Gómez, trabajo en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el área de Biología Evolutiva y Conservación. La intención final es concientizar a la sociedad de la pérdida de biodiversidad que se está teniendo actualmente, de la crisis que tenemos ambiental en nuestros días, de las repercusiones que están teniendo las acciones del hombre hacia el ambiente. Entonces es un día tanto de celebración como de reflexión. Ecosur ha jugado un papel muy importante, sobre todo en la región sureste de México, dadas las diferentes acciones que desarrollamos en los distintos grupos académicos, que van desde justamente la conservación de la biodiversidad por medio de estudios de las diferentes especies que habitan en la región sureste de México, de sus espacios naturales, de sus ecosistemas, pero también de los recursos naturales que son utilizados por el hombre. Se suma el componente social, el componente humano, entonces tenemos que hacer el equilibrio entre conservar a las especies, a sus ecosistemas, pero también tener un desarrollo sustentable de las comunidades que ahí viven. Es documentar, identificar y documentar, dimensionar a otra escala todos los conocimientos tradicionales que tienen los pueblos indígenas, los pueblos originales, que en muchos de sus casos son estrategias muy sustentables del uso de los recursos naturales. Realmente no podemos pensar en un mundo estático ni en una humanidad fija, en el sentido que es que el COSUR está atendiendo esta evolución constante, tanto del medio y las innovaciones o las malas decisiones que tiene el hombre para con ella. Entonces creo que hay que ser optimistas, resaltar las acciones buenas, las acciones que han resultado positivas para nuestro ambiente y reflexionar sobre aquellas en las que realmente hemos cerrado. Entonces, de manera general, el COSUR en su misión creo que ha estado realmente acorde a estas necesidades que se tienen como institución, como generadora de información, y a la vez como formadora de profesionistas en estos ramos.